Y para que podamos cerrar esto con broche de oro, para acabar esta noche y podernos ir desde ya a prospectar, quiero por favor que nuestro presidente dos estrellas, nuestro primer presidente de Colombia, el hombre que ha marcado un antes y un después, y tenemos la dicha de ser sus patrocinadores, no se imaginan lo que es un matching bonus de Alejandro Monroy, ustedes no tienen ni idea líderes, yo por eso, no por eso no, ya saben que el Estado Estado, él es mi hijo, él es mi hijo, aquí tiene casa, carro, beca, y ahora más, porque lo amamos con todas las malejitas, la sala es tuya. Bueno, hola, un saludo súper especial a este equipo global, ya salió de América, ya salió de todos los continentes, y hoy es un equipo global, y por supuesto quiero sumarme a la alegría de este momento, al compromiso tan grande de todo este equipo de liderazgo que está poniendo toda la carne en el asador, o sea, toda, 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 toda la carne en el asador. Yo solamente quería decirles que en resumen, porque ya a estas alturas del partido está difícil decir algo nuevo, pero en resumen para mí, tenemos una compañía con el concepto más innovador del mercado, y es, somos el e-commerce que te paga mejor, hoy todo el mundo quiere hacer e-commerce, hoy nadie quiere hacer network marketing, pero nosotros somos el e-commerce que te paga mejor, si, tenemos un concepto increíble, tenemos el momento perfecto, porque 80 años de industria de network marketing, dicen que los líderes de más grandes resultados aparecen en una compañía entre el año 1, más o menos, 6 meses, un año, y el año 2 y medio, 3, más o menos, eso llevamos 80 años validándolo en esta industria, o sea, que está claro, probado, probado, que es el momento correcto. Lo tercero es que uno tiene que tener un equipo perfecto, el equipo correcto, y ese equipo correcto está poniendo toda la carne en el asador, estamos poniendo los audios, estamos poniendo las promociones, estamos poniendo a Eric Worre, por Dios, estamos poniendo a Eric Worre, estamos poniendo a Víctor Franco, estamos poniendo a Cristian Núñez, estamos poniendo todo lo que tenemos en la mente, todo lo que tenemos en el corazón, para entregarte la información y ponerte las herramientas, así que no solo tenemos el concepto correcto, la compañía correcta, el momento correcto, el equipo correcto, solamente falta, y lo dijo Pedrito muy bien, solo falta que tú te decidas a ser la persona correcta, y eso al final es un tema de mirarte al espejo y decir, me merezco, me merezco una vida extraordinaria, un diciembre extraordinario, me merezco mirarme al espejo el 31 de diciembre, y sentirme orgulloso de lo que construí, así que mi gente, de mi parte, emocionado, emocionado, esperando la cita con Eric Worre, el próximo martes, es contento de todo lo que va a venir, nosotros pusimos toda la carne, es el momento, es la compañía, solo faltas tú, mi nombre es Alejandro Monroy, y yo sí que voy a tener un diciembre by design, así que desde acá un abrazo grande para todos, y nos vemos la próxima ocasión, chao. Gracias. Gracias.